La Asamblea Nacional ...de la oligarquía. Se nos ha presentado una ley madrugonazo, una ley que apenas hemos conocido en este instante, la llamada ley de referéndum como ya es costumbre por parte de la Junta Directiva de este Parlamento. Al respecto, nosotros queremos decir que se consuma lo que hemos venido diciendo. Este Parlamento está siendo usado como parte de una fracción política para cumplir sus aspiraciones políticas electorales y no para venir de manera corresponsable con el resto de los poderes y con el pueblo venezolano a superar la situación económica que atraviesa nuestro país por las causas que ya han sido explicadas suficientemente. Se ha convertido este Parlamento en la plataforma de los procesos conspirativos, de las aspiraciones de por lo menos las cuatro facciones que se disputan las candidaturas presidenciales dentro de la llamada Mesa de la Unidad. Es importante destacar que durante estos dos meses en este Parlamento solo se han discutido leyes en contra de los intereses del pueblo, porque se puede hablar en nombre del pueblo, incluso se puede haber sido elegido por un pueblo, pero lo que expresa el carácter popular de una fuerza política es que intereses defienden. Y aquí hemos visto leyes para la defensa de los terratenientes, de los banqueros, para la defensa de los monopolios industriales y comerciales, para la defensa de las mafias mineras como la que hoy se pretende introducir, para atentar contra el Estado, para usurpar la soberanía del resto de los poderes públicos. Por lo tanto es claro que la bancada contrarrevolucionaria no vino aquí a expresar los intereses del pueblo, ni siquiera del pueblo que lo eligió, porque ha boicoteado y se ha opuesto a todos los mecanismos de cooperación que ha propuesto el Ejecutivo Nacional para que este Parlamento participe en la solución de los problemas. Pero ¿cómo los van a solucionar si parte del problema son ellos, como lo hemos visto? Pero además es importante destacar el carácter desvergonzado de esta ley. Es la legitimación de las firmas planas. En apenas una revisión que he hecho a vuelo de pájaro, pues, como dicen, es claro el sentido. Se pretende legitimar el fraude que intentaron hacer en el año 2002 con las firmas planas. Se intenta legitimar nuevamente, mediante una ley, que empresas como Polar, como Vanesco, como Mercantil, copien sus nóminas a favor de una decisión que ni siquiera le fue consultada en aquella oportunidad a la mayoría de los trabajadores y trabajadores. Y así lo denunciamos. Se trata de un intento por burlar la voluntad soberana del pueblo venezolano. Se trata de un intento de burlar un instrumento sagrado, consagrado en nuestra Constitución de 1999, como es el referéndum popular, y sustituirlo por la vía de unas firmas clandestinas que no van a tener ninguna verificación y que simplemente van a ser presentadas al órgano electoral por los partidos interesados en convocar a un referéndum. Ese es el objetivo fundamental de la ley que hoy van a aprobar aquí la fracción parlamentaria. Una ley que en un contexto donde todo el país lo que quiere es que se sumen esfuerzos para avanzar en los problemas de abastecimiento, de medicina, de medicamento, para lograr la estabilidad política, vemos una fracción parlamentaria introduciendo un elemento de desestabilización, de fraude a la Constitución, de fraude electoral. Por eso nosotros hoy queremos ratificar ante el pueblo venezolano el bloque de la patria. Se opone a esa ley, porque nada contribuye a la necesaria estabilidad política que requiere el país para enfrentar los problemas económicos que estamos enfrentando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, junto con los sectores productivos honestos del país, junto con los trabajadores, junto con el pueblo organizado. Igualmente queremos denunciar el carácter fraudulente de legalización de un fraude que ya está planificado a través de las grandes empresas que tienen nóminas de empleados que superan los miles de trabajadores y trabajadoras como Empresa Polar, Banesco, Mercantil, entre otras importantes empresas que ya están cuadradas para transferir sus nóminas a las planillas itinerantes que se pretenden legalizar con esta ley que están establecidas. Porque le tienen miedo a la real expresión del pueblo. Porque le tienen miedo a que el pueblo se manifieste libremente, como siempre lo han tenido. Necesitan crear condiciones para derrotar a este proyecto histórico popular, porque saben que no tienen ni la razón, ni la fuerza ética, ni la fuerza histórica para derrotar al modelo bolivariano que hemos construido. De manera que hoy el bloque de la patria denuncia nuevamente el carácter de conspiración, de plataforma de la conspiración en la cual han convertido el señor Ramos Alú y la fracción contrarrevolucionaria esta institución, que es una institución de la democracia, no es una institución de la MUD, no es una institución para conspirar, no es una institución para desestabilizar. Y por otro lado, el carácter de legalización de un gigantesco fraude mediante las planillas planas para convocar a un referéndum que no es la prioridad del pueblo venezolano en este momento. Nosotros ratificamos nuestra decisión de defender el mandato del pueblo, por lo menos hasta el 2018 y mucho más allá, si él lo decide, del presidente Nicolás Maduro. Bien, eran declaraciones del diputado del bloque de la patria, Elías Aguas, quien fijaba esta posición en general de todo el bloque parlamentario en contra de esta ley que se discute hoy en el hemiciclo nacional basada en el referéndum. A continuación, vamos a ver qué pasa dentro del hemiciclo. Miren, amigos, más adelante, la más estar dando detalles de lo que ocurre dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional, se presenta una ley madrugonazo, así lo ha destacado Elías Agua, diputado del bloque parlamentario de la patria, con esta ley de referéndum que pretende discutir el día de hoy la extrema derecha desde la Asamblea Nacional. Cumplir aspiraciones políticas electorales y es un elemento desestabilizador de fraude electoral. Esto lo destaca el diputado Elías Agua en torno a esta ley que pretende discutir la Asamblea Nacional el día de hoy. 11.32 minutos de la mañana. Despedimos este en directo. Despedimos este en directo.